Tengo que avisarle a alias el Dino en cuanto antes que es lo que he visto en mi visión Dino Pollo, ¿cómo estás viejo amigo? ¿Podrías decirle alias el Dino que he venido por él? ¡Hola anciano! Bueno, el Dino creo que sí se encuentra allá adentro pero dijo que no lo moleste ¡Ay! Solo bobadas ¡Oye Dino, sal de ahí! Tengo algo importante que decirte ¡Sí! ¡Sí sal de ahí! ¡Ay! ¡Cómo me molestan estas visitas tan inesperadas! ¡Ahora qué querrá! ¡Anciano! ¿A qué se debe esta agradable visita amigo? Dino Pollo, ¿puedes dejarnos solos? ¡Alias el Dino! ¡Qué agradable venir a verte amigo! Ustedes Dinos, ¿pueden esperar por favor por allá? Debo hablar en privado con alias el Dino Bueno anciano, habla rápido que estoy ocupado Tengo muchas cosas que hacer Dime, ¿a qué has venido? ¡Que sea rápido! ¿Qué puede ser más importante que el destino de nuestro mundo Dino? ¿Cuál es tu desespero? No, no, no es eso, es que tengo cosas que hacer ¡Charlemos adentro de tu casa! ¡Vamos! ¡Ey anciano, anciano! ¡Espera, espera! ¡No entres! ¿A dónde crees que vas? ¡Charlemos aquí afuera! ¿Cuál es tu desespero? ¡Charlemos aquí! ¿Qué te pasa Dino? ¡Actúas muy extraño! ¡Hay algo que me estás ocultando! ¡Es hora de irme! ¡Han llegado por mí Dino! ¡Llámame cuando quieras! ¡La pasé delicioso contigo! ¡Adiós amorcito! ¡Ah! ¿Con qué pagando servicios especiales? ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No empieces anciano! ¡Más bien dime a qué es lo que has venido! ¡Ya uno no puede tener vida! ¿Acaso no puedo tener un rato con las cariñosas o qué? ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡No te molestes! Dino, a lo que he venido no te lo puedo decir Debes acompañarme a Purgatorio porque una nueva amenaza nos acecha ¿Una nueva amenaza? ¿Acaso el Sakura ha retomado su poder y quiere venganza? Ya llevamos dos temporadas con ese tipo No soportaría enfrentarlo una vez más No, alias el Dino, acompáñame, se trata de algo peor ¿Algo peor que el Sakura? ¿Qué puede ser peor que él? ¿No se supone que era el tipo más poderoso del universo? Eso pensábamos todos, hasta que vi que en mi visión Él solo obedecía órdenes de un ser superior ¿Hablas en serio? Esto quiero verlo ¡Dense prisa, soldados! ¡Busquen rápido esa antena! ¡No tenemos todo el día! ¡Muévanse ahora! ¡Vamos! He aquí, Tortuga, justo como se los dije Ahí se encuentra uno de los invasores Es hora de ponerle fin a esto ¡Oye tú! ¡Baja aquí! ¡Somos las Fuerzas Especiales! ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¡Ah, vaya! ¡Tenemos visita! ¡Esperen un momento! ¡Justo a tiempo! ¡Todos, acompáñenme! ¡Tenemos visitantes! ¡Ya tengo un nuevo plan! ¿Quién carajos son ustedes y qué hacen aquí? ¿Qué son? ¿Amigos o enemigos? ¡Hablen ahora o tendrán problemas! ¡Por tu casco puedo notar que eres la Tortuga Heroica! ¡Tranquilo, amigo! ¡No buscamos problemas! ¡Sólo buscamos la antena más grande de este planeta! ¡Dinos dónde está! ¡Ja, ja, ja! ¡Y te lo diré así de fácil! ¿Crees que puedes venir de otro planeta? ¡Como si nada! ¡Como si esta fuera tu casa! ¡A pedirme que te ayude a buscar algo que nos pertenece! ¿Por qué? Mira, estoy tratando de ser amable contigo No lo hagas más difícil Solo dime dónde está esa antena Y evítate tener problemas con nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Te aseguro que no querrás enfrentarnos! Dime, ¿qué es lo que hacen aquí? Escúchame bien, heroico Yo también tengo un soldado heroico Que te partiría en segundos No hagas esto más difícil Se me está agotando la paciencia Mi soldado heroico es de poco hablar Pero te aseguro que te derrotaría Ya te lo dije, no te diré nada Entonces temo que te obligaré a cambiar de opinión ¡Tortugas, posiciones de ataque! ¡Vamos! ¡Fantasmas, muévanse! ¡Táctica defensiva! Rodenlos con paredes y túmbenlos a todos Excepto al heroico Déjenmelo a mí ¡A éste me lo como vivo! ¡Con que así se hacen llamar los fantasmas! ¡Ja, ja, ja! Bueno, fantasma Te veo con mucha confianza ¿Acaso no sabes el nivel de PVP que se maneja en este planeta? ¡No podrás con él! Nosotros somos alimentados por la energía oscura Y eso es lo que nos hace invencibles Así que hagas lo que hagas No me vas a derrotar Te quitaré un poco de esa energía ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pero qué sucio! ¡Absorbiendo mi energía! ¡Ja, ja! ¡Ridículo! ¡Tengo a dos! ¡Necesito a alguien que me apoye! ¡Ya lo tengo a un tiro! ¡Toma, toma, toma! ¡Al piso! ¡Alguien que me venga a apoyar! ¡Ya! ¡Me va a tumbar! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tumbé al segundo! ¡Solo quedan dos, jefe! ¿Creíste que ibas a poner contra mí? Dime dónde está la antena y te dejaré vivir ¡Entonces muere! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja! ¡Alguna! ¡Ah! ¡Solamente queda uno! ¡Se cubre muy bien! ¡No lo he podido tumbar! ¡Ayuda, heroico! ¡Ya le estoy dando por la espalda! ¡Vamos a rodearlo! ¡Hacemos técnica del sándwich! ¡Túmenlo ahora! ¡Jefe! ¡Necesitamos apoyo! ¡Están rodeándome! ¡No puedo con ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué decepcionante eres! ¡Y te hacen llamar Tortuga! ¡Ja, ja, ja! Tus amigos han muerto, heroico! ¡Es el mismo destino que quieres para ti! ¡El único destino que tendré esta pelea será tú ante mis pies rogando por tu vida, fantasma! ¡Ríndete ahora y no dejaré caer mi furia sobre ti! ¡Ya se me agotó la paciencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué fácil fue derrotarte! ¡No te preocupes! ¡No te asesinaré! ¡No te asesinaré! ¡Tengo un plan para ti! ¡Gracias! ¡No te asesinaré! ¡No te asesinaré! ver la cara que pondrás cuando me veas y te enfrentes a las consecuencias. Veamos dónde estás. Oh, en el mirador. Estás muy cerca de mí. Prepárate, porque lo que se te viene encima lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Sabía que te encontraría aquí, Sakura. ¿Acaso creíste que podías ocultarte toda la vida de nosotros? La verdad esperaba más de ti, pero me decepcionaste. Oh, Pantera. ¿Quién dijo que me estaba ocultando? Si de verdad quisiera hacerlo y con su estúpido GPS me hubiesen encontrado. Ya basta de estupidez, Sakura. Tú vendrás conmigo y vas a rendir cuentas al dios Samurai. Y si te resistes, te obligaré. Gracias. 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 Gracias.